Hola, mi nombre es Alfredo Bullard y hoy día vamos a hablar de eficiencia, equidad y Wilfredo Pareto. En la sesión anterior conversamos sobre los orígenes y para qué servía el análisis económico del derecho. Hoy día, sin embargo, vamos a hablar de un punto muy importante que es la eficiencia y su relación con la equidad. Una de las críticas principales que se suele dar al análisis económico del derecho es que se concentra mucho en eficiencia. Y se trata de dar a entender que no le interesa la equidad o no le interesa la justicia. Eso no es cierto. Vamos a ver que eso no es cierto. Lo que ocurre con el análisis económico del derecho es que sí se ha dedicado a mirar algo que el derecho no miraba o lo miraba de una manera muy colateral, que es la eficiencia. La eficiencia y la equidad podrían ser graficados con el célebre ejemplo, casi ejemplo de manual, del pain, ¿no? De la torta, ¿no? La eficiencia tiene que ver con el tamaño de la torta. La equidad con la forma como la torta es dividida entre los comensales, es decir, cómo se distribuye la torta. En principio, si pudiéramos distribuir la torta sin afectar el tamaño de la torta, la equidad y la eficiencia estarían siempre sincronizadas. Es decir, la torta más grande la podemos distribuir como querramos. Pero en realidad no siempre pasa eso. A veces las consideraciones redistributivas tienen efecto en la eficiencia. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que por razones de justicia o de equidad o de igualdad, saliera una ley en el Congreso, o en este Congreso no sería extraño, que dijera que todos los abogados van a ganar mil dólares. No importa qué hagan, a qué se dediquen, qué hayan estudiado, en qué universidad, a qué universidad hayan ido, a cuántos seminarios hayan asistido, siempre ganarán mil dólares. Eso porque dicen es justo que todos los abogados ganen igual. Si fuera cierto el principio que es justo que todos los abogados ganen igual, la regla, sin embargo, tendrá un impacto en la eficiencia. Porque si yo trabaje mucho o trabaje poco, estudie mucho o estudie poco, vaya a una buena universidad o vaya a una mala universidad, siempre ganaré mil dólares. Mis incentivos serán a trabajar poco, estudiar poco e ir a la peor universidad, es decir, la más barata. Porque siempre ganaré mil dólares. En consecuencia, el criterio distributivo, en este caso distribución equitativa, lo que genera es un efecto en la eficiencia, porque hará que el rendimiento y el trabajo de los abogados sea menos adecuado, menos rendidor, menos fructífero para la sociedad. La eficiencia, en el sentido económico, se parece mucho al sentido coloquial. Cuando tú dices, mi asistente, mi asociado es eficiente, lo que estamos diciendo es que con la misma cantidad de recursos que otro asistente o que otro asociado, puede generar más, puede hacer crecer más la torta. Es más rápido, es más inteligente, usa mejor los recursos, no se distrae, eso lo hace más eficiente, tiene mayor rendimiento. En derecho, la eficiencia está implícita en muchas reglas. Muchas de las reglas del derecho, como las reglas de propiedad, por ejemplo, tienen mucho que ver con eficiencia, con la creación de los incentivos adecuados, las reglas de contratos, teóricamente las reglas de responsabilidad civil. Y también el derecho tiene mucho que ver con equidad. Los abogados hablamos todo el tiempo de justicia y de qué cosa es la justicia. Pero, ¿cómo entender ya más técnicamente qué cosa es la eficiencia? Una de las razones por las que el análisis económico del derecho tiene tal éxito y se difundió tanto en el mundo, en el mundo académico en particular, es porque entra a analizar este asunto de la eficiencia. Los abogados hablamos siempre de justicia, pero la verdad no sabemos muy bien qué es. Siempre usamos la frase de dar a cada quien lo suyo, pero la verdad esa frase parece no significar nada muy claro. La eficiencia, por el contrario, es un concepto que ha sido definido más científicamente. Y quizás la mejor definición de eficiencia, no quizás la más moderna, pero la que nos ha ayudado más a entender la eficiencia la hizo Wilfredo Pareto, un ingeniero slash economista, no era tan economista nada más ingeniero, pero italiano, que explicó con dos conceptos muy simples cómo o qué cosa es la eficiencia. ¿Cuáles son esos conceptos? El primer concepto es el óptimo de Pareto y el segundo concepto es el criterio de Pareto. Y se los voy a explicar en complicado y hay un ejemplo que voy a tratar de graficar. ¿Qué cosa es el óptimo de Pareto? El óptimo de Pareto dice, esto lo anunció el propio Pareto, es que una situación es eficiente cuando la única forma de que alguien mejore es que otro empeore. Muy simple, la única manera que alguien mejore es que empeore. Las cosas están tan bien hechas que la única manera de que alguien esté mejor es que otro esté peor. Ahí diremos que estamos en el óptimo de la eficiencia. La situación ya no es mejorable. Lo único que puedo hacer es distribuir para mejorar algo, pero ya no puedo crecer, ya no puedo hacer que la torta sea más grande. Simplemente me queda distribuirla para mejorar a las personas. El segundo elemento es un criterio dinámico que se llama el criterio de Pareto. Bajo el criterio de Pareto se dice que una situación posterior es mejor a una situación anterior, si por lo menos alguien ha mejorado y nadie ha empeorado. Si en un salón de clase una persona está mejor, la clase está mejor, siempre y cuando todos los demás estén igual, se mantengan igual. Se pasa la mejora de uno para que haya una mejora social. Ustedes dirán, pero esto parece suena muy enredado. En realidad es un concepto bastante simple. Voy a usar un ejemplo para explicarlo. Imagínense que en un salón de clase, en un colegio, hay dos tipos de niños. Los deportistas y los otros, los voy a llamar nerds, les gusta leer, les gusta estudiar, no les gusta hacer deporte. Los deportistas y los nerds. Y vamos a imaginar que en ese salón de clase donde hay 40 alumnos, hay dos tipos de bienes, pelotas y libros. Por supuesto, todos intuirán que los deportistas o las deportistas preferirán pelotas y los nerds o las nerds preferirán libros. Y en consecuencia, serán mejor si uno, si los nerds tienen libros y si los deportistas tienen pelotas, porque eso marca su preferencia. Estamos identificando la preferencia individual de estas personas. Imagínense que yo tengo tantos bienes sumados, pelotas más libros, que equivalen al número de personas. Es decir, yo tengo una suma de libros más pelotas que equivale a 40 personas. Es decir, hay uno para cada uno. Y yo entro y hago una distribución random. Entrego libros y pelotas al azar. Voy repartiéndolas a la suerte. De manera que algunos nerds les tocan libros y a algunos les toca pelotas y a algunos deportistas les toca pelotas y les toca otros libros. Luego de la distribución inicial, ojo, yo no he dicho que hay igual número de libros que nerds y de pelotas que deportistas. Lo único que he dicho es que sumados dan ese número. Pero luego de la distribución inicial hay alguna gente que no está contenta. Hay nerds con su libro que están muy contentos, pero hay nerds con la pelota que preferirían tener un libro y hay deportistas que tienen un libro que preferirían una pelota. Ustedes se preguntarán cómo mejoro la situación. Y ustedes ya saben cuál es la respuesta. Hacen una permuta. Una persona, un nerd que tiene una pelota, va y la intercambia con un deportista o una deportista que prefiere tener un libro. Al crear esa situación, los dos mejoran. Y todos los demás están igual. Criterio de Pareto. Alguien mejoró, nadie empeoró. Los demás están igual. Algunos contentos, otros contentos, pero están igual que antes. El intercambio mejoró la situación de las dos personas y dejó a todos igual. Por supuesto que estos intercambios se podrán repetir. Y cada intercambio conducirá a una mejora en términos de Pareto. Es decir, estaremos mejor. ¿Cuándo terminará la posibilidad de mejorar? Cuando llegue un momento en que ya no alcanza, ya no hay nadie que pueda intercambiar. Por ejemplo, todos los deportistas ya tienen pelotas. En consecuencia, si hay nerds con pelotas, ya no pueden intercambiarla con nadie porque no hay otro libro con quien intercambiarlo. Los nerds no quieren intercambiar un libro con una pelota. En consecuencia, él se quedará descontento. Y podrán haber varios que se queden descontentos. Algún grupo se quedará con bienes que no querían. Esa situación es óptima en términos de eficiencia. Es óptima en términos de Pareto. Porque la única manera que un nerd que tiene una pelota mejore es que le quite un libro a otro nerd. Y eso, al momento de hacer eso, su situación mejora a cambio de que el área otro empeora. Es decir, estamos en una situación de óptimo pareteano. Ya no podemos mejorar. Salvo que traigamos otra caja de pelotas y otra caja de libros. En consecuencia, podríamos ahí mejorar la situación de todo. Pero ya dado que los recursos fueron usados de la manera más eficiente posible, ya no es posible mejorar. Ese criterio nos ayuda a entender cómo funcionan los sistemas legales. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hemos descrito es lo que los economistas llamarían un mercado y lo que los abogados llamarían un sistema contractual. Que son básicamente lo mismo. Los mercados son sistemas contractuales. Son sistemas de intercambios a través de acuerdos. Y a través de esos acuerdos, las partes fueron mejorando su situación. Y es lo que pasa con los contratos. Cuando uno celebra un contrato, mejora. La otra parte, supuestamente, también mejora. Y los demás estamos igual. Si no hay lo que llaman externalidades, es un concepto que hablaremos en la próxima clase o en la próxima sesión. Si no hay externalidades, es decir, costos generados a terceros, en principio los contratos benefician a los que los celebran y no perjudican a nadie. Entonces, los sistemas contractuales son una forma de alcanzar la eficiencia. Cuando ustedes dicen que el PBI creció en un país, el Producto Bruto Interno, lo que he dicho es que es un país que celebró muchos contratos. Celebró muchos intercambios. Porque los sistemas legales que dan seguridad aumentan los intercambios. Y al aumentar los intercambios, nos mueven hacia la eficiencia en términos paretianos. Entonces, es interesante ver cómo este concepto económico de Pareto, tanto los dos conceptos, el criterio de Pareto y el último de Pareto, ayudan a entender por qué debemos proteger los contratos. Por qué la palabra empeñada debe ser protegida. Esto nos muestra que la eficiencia es un valor importante. Claro, algunos dirán, no, que esto es puramente monetario, riqueza. No, no es así. La eficiencia puede verse en situaciones entre una familia, ¿no? Cómo los hermanos pueden tratarse mejor, puede ser un mejor uso del recurso. El cariño de los padres, la capacidad de tener hijos, puede ser objeto de un análisis de este tipo. Y podemos tener situaciones óptimas y situaciones menos óptimas que podrían mejorar utilizando el criterio de Pareto. Lo que es cierto, además, es que mucha gente critica el análisis económico al derecho por fijarse en la eficiencia. Pero, ojo, y esto es bien importante, en un mundo, esto lo dice Guido Calabresi, en un mundo donde los recursos son escasos, desperdiciar es injusto. Y la eficiencia no la vean tanto como generar riqueza, sino como evitar el desperdicio. En un mundo en que las cosas faltan, donde hay gente pobre, donde hay gente que le falta recursos para conseguir sus objetivos, el desperdiciar es tremendamente injusto. Más allá de que podemos entrar a consideraciones distributivas de justicia, el desperdicio es injusto. Y lo que el análisis económico del derecho trata de ayudarnos a hacer es evitar el desperdicio. Y evitar el desperdicio creo que es un fin socialmente loable. Por tanto, el análisis económico del derecho nos ayuda a ese fin. Por supuesto que haciendo el análisis puede llegar a la conclusión que a pesar de que esto es eficiente, no lo haría de esa manera porque sería injusto. Es perfectamente posible. Lo que me parece que no es adecuado es tomar una decisión pensando que esto es justo y no considerar todo el desperdicio de recursos que esa decisión aparentemente justa puede generar. Sin duda, podemos aspirar a un mundo mejor en el que todas las personas estén más contentas, pero no es posible hacer que haya más felicidad en el mundo si no generamos condiciones para que esa felicidad se dé, si no generamos eficiencia, sin perjuicio de que la distribución también es un elemento que podemos tomar en cuenta al tomar las decisiones. Eso es todo lo que tenía que compartirles el día de hoy. La próxima sesión hablaremos de una de las figuras más importantes del análisis económico del derecho, Ronald Coase, el teorema de Coase y los costos de transacción. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.